Vean estas imágenes, ponga usted mucha atención porque es un camión, bueno es medio un trailer, es bastante grande, embarrancado. Vean usted todo el producto rellado, destrozado el furgón, digámoslo así, o la parte trasera de este camión embarrancado. ¿En dónde, Gadiel? Esto fue en el kilómetro 119 de la ruta interamericana entre las trampas y los encuentros, así quedó este camión en el fondo de este barranco, cayó al barranco justamente cuando se dirigía en esta ruta en el kilómetro 119 en el área de las trampas y los encuentros. Heidi, en estos momentos las grúas están realizando maniobras para evacuar al camión y pues retornarlo en la tarde, sacarlo. Sino que primero pues tienen que, no sé, trasladar el producto a otro contenedor, a otro trailer, a otro furgón, a otro camión, como sea, porque pues definitivamente si jalan todo eso se cae lo poco o lo que esté salvable, ¿verdad? Estas son las grúas que están maniobrando para poder arrastrarlo, subirlo y pues ya realizar este traslado de la chatarra o lo que queda de este camión porque quedó destruido completamente. Para mí es un trailer y es un furgón el que queda destruido también. Transporta como cosas plásticas también, bebidas, de todo, mira, si te das cuenta. Sí, es como de esos que van hacia los depósitos. Tiendas, ajá, exactamente. Cabe mencionar que los bomberos del sector pues reportan solamente daños materiales, no se reporta a personas heridas, no se ha logrado hablar con la persona que conducía el camión, pero al parecer está en buen estado de salud. Recordemos que por esa área también hay bastante negrina muchas veces o durante la madrugada de repente también los señores que manejan ese tipo de transportes quedan dormidos, las curvas que hay en esta carretera también podría ser. Así que vean ustedes, está completamente detenido por ahora el tránsito en el lugar porque pues están haciendo las maniobras respectivas, las grúas, las dos grúas, porque son todas las que están tratando de jalar desde el fondo a este trailer, a este vehículo de transporte pesado que iba en el área de la Interamericana y en el kilómetro 119 precisamente pues se va a embarrancar. Como decía Gadiel, no han hablado con el piloto o con algunas otras personas que puedan dar pues testimonio de qué fue lo que sucedió. Lo que sí estamos nosotros seguros es de que pues embarranca bastante profundo el barranco y pues los bomberos y las personas de estas grúas están tratando pues ya de levantar esta situación para que el tránsito quede completamente liberado y no afectar esta ruta de suma importancia en nuestro país.